Un nuevo caso de robo de vehículo. El propietario dejó por unos minutos en vía pública su motorizado. Los antisociales llegaron y en cuestión de minutos se lo llevaron. Afortunadamente, el vehículo tenía un dispositivo GPS. Más bien que mi autito tiene el GPS, hemos tenido que sastrear. El auto lo han llevado por varias calles que han llegado hasta la ciudad del Alto. Una familia llegó de Cochabamba, estacionó su vehículo en esta calle. Donde ven a la señora allá, estaba su vehículo. Unos antisociales llegan, arrancan y se lo llevan por esta avenida. Mi autito estaba estacionado aquí. Yo vivo en la ciudad de Cochabamba. Mi hijo es el que lo maneja. Entonces vino a visitarlo a su enamorada. Entonces lo dejó el auto y en ese momento desapareció. Vuelven ahí, se los juegan hacia allá. Me parece que creo incluso es una chica. Porque son los hombres, clarito se ve el movimiento de una mujer. Se ve, van, el perro vuelve a entrar, se vuelven a salir, vuelven a entrar. Se hacen a un lado para ver si alguien sale. No sale nadie y empujando lo llevan en el auto. Mi hijo corrió con otras personas más que le ayudaron. Fue allí y supuestamente estaba en la calle. En la calle el auto y otras personas también que me ayudaron fueron a DIPROVE. Para poder que le colaboren por si estaban, había otras personas más involucradas en esto. Falta la radio de comunicación que estaba en Radio Taxi. Luego está, le falta la radio, la radio siempre que yo le compré con pantalla. Y otras partes más de ahí, de donde el volante, por ahí abajo. Eso le falta porque todo está arrancado. ¿Qué te parece, Gerardo? Aquí volvemos a hablar de cuán importante es un GPS en un vehículo. Lo habíamos hablado con motocicletas, ¿no es cierto? Y es accesible. Los precios han bajado tanto que cualquier persona puede comprar y poner aire todo tipo, obviamente, ¿no? Pero uno sencillo creo que ayuda muchísimo, como es este caso, ¿no? Sí. Ahora, realmente uno no tiene derecho de dejar estacionado su vehículo en ninguna parte. Está comprobado. No es necesario que haya feria alrededor, no importa la hora. Usted deja el auto afuera y puede ser realmente sorprendido por un grupo de delincuentes. A veces entran al vehículo, lo encienden y se lo llevan manejando, a veces lo empujan. Como veíamos, los antisociales no tienen límites. Y usted tiene que cuidar, cuidar lo que le pertenece. Afortunadamente, en este caso, lograron hallar el vehículo. Y lo decimos una vez más, gracias al GPS. De Villa Copacabana se lo habían llevado hasta la ciudad del Alto.